El debería de la fecha es un paro por 24 horas, que nace a raíz de los inconvenientes que tenemos con la precariedad laboral que existe en la provincia. Es decir, nosotros habíamos en el 2010 incorporado 1.200 contratados a planta y en el 2014 una nueva ley permitió los 600 restantes. En este momento hay 200 monotributistas que no han pasado a planta, que carecen de estabilidad, que cobran menos que los que están en planta y por eso hicieron un reclamo. Y hubo un intento de separación del cargo porque jurídica le informó que no había ninguna relación, y es real, no hay ninguna relación. Eso puso un estado de alerta a toda la masa de profesionales que están en esas condiciones. Bueno, esto es una olla de presión que más bien explotó. Hoy, bueno, nosotros nos vimos obligados más que la necesidad de realizar un paro de protestas reclamando que se aplanta a la veredad de esta gente.